La ciencia no nos ha servido de nada. Tal vez deberíamos darle una oportunidad. Por favor, no lo digas. Medicina alternativa. No. Medicina alternativa. ¡Por favor, no! Medicina alternativa. ¿Alguien ha dicho medicina alternativa? Ahí me escucha mejor, ahí me escucha mejor, ahí me escucha mejor, ahí me escucha mejor. Así que el problema es que no hay viento en vuestras velas. Sí. El tren no sale de la estación. Sí. El ganso está acostado en la maca. Sí. Hay una patata en vuestro tubo de escape. Ya no tengo ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es esto? Oh, what the fuck? What the fuck, mi cerebro. ¿Tenéis problemas de comunicación? Sí. Mmm, ya veo. Exploremos las propiedades holísticas de vuestro tercer ojo para hacer crecer las auras y estimular el flujo del chi de vuestras lenguas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Ah, sí? ¿Cómo os sentís? Como si me hubieran pegado cien veces y me hubieran prendido fuego. Me refiero a la relación entre vosotros. No. Sigo sin tener nada que decirle. Yo tampoco. Espera, espera. Noto, noto que me viene algo. Sí, yo también. Es como un cosquilleo en la lengua. Cagaste. ¿Qué está pasando? Es muy extraño. He realizado esta técnica tres veces y todos mis pacientes han experimentado lo mismo. No os preocupéis. Seguro que todo volverá a la normalidad muy pronto. Una vez aceptéis que ahora esta es vuestra vida. Bro. 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 No os preocupéis, seguro que todo volverá a la normalidad muy pronto. No os preocupéis. No os preocupéis.